Caminando por la ciudad, un grupo de amigos se preguntaban sobre diferentes temas que atormentaban su conciencia. A Benito se le ocurrió preguntar qué era la realidad. Sus compañeros se quedaron pensando en eso. Carlangas muy seguro dijo, Eso es una tontería. En eso, un portal espacio-tiempo se abrió para darle paso a otra realidad que con ella trajo al profesor Albert Einstein. ¿Es esta mi realidad? ¿Qué rayos eres tú, personaje? No seas ignorante, es el hombre más sorprendente de la historia de la humanidad. ¿El hombre araña? Eres un neófito. Es Einstein. Oh, ¿y a qué se debe su visita? La verdad es que ni yo lo sé, pero supongo que han de necesitar de mis conocimientos. Ay, sí. ¿A poco tan inteligente, hermano? A ver si eres muy listo. Entonces dime qué es la realidad. Pues mejor, contéstame tú una pregunta. ¿Ves este camello? ¡Ah, caray! No, pues ahora sí lo veo. Bueno, pues aquí lo tienes. Lo que conocemos como realidad, entra a través de los sentidos. Entonces, es lógico pensar que si todos vemos a este camello, es parte de nuestra realidad. La verdad, no entendí nada. Te voy a explicar, querido y pequeño amigo. Por ejemplo, una silla. ¡Oh! Tenemos una silla. ¿Cómo te das cuenta? Esa silla existe. Pues la estoy viendo. Exactamente. ¿Y qué es lo que hace que esta silla sea una silla? Pues que tenga cuatro patas. Entonces, ¿una mesa de cuatro patas es una silla? Mejor vayamos a la esencia de las cosas. Una silla nos sirve para descansar. Una mesa nos sirve para poner objetos. Así la realidad es cuestión de percepción. ¡Oh! Así es. Y como parte de esta realidad, que está siendo analizada, tenemos distintas formas, diferentes tipos de sillas. Sin embargo, todas sirven para descansar y por lo tanto su esencia es la misma. A esto se le conoce como sustancia. Mientras, lo cambiante es el accidente. Órale. Es como lo que nos explicó el profesor Don Samito de filosofía. El acto es lo que es una cosa. Por ejemplo, una semilla es una semilla y la potencia es aquello que podría llegar a ser. Ejemplo, un árbol, unas flores o frutos. Bien, mis imberbes jóvenes. Mi misión se ha cumplido. Regreso a mi realidad. Me llevo a mi camello. Y recuerden, si buscan resultados distintos, lo hagan siempre lo mismo. Hola, soy Don Samito. Ustedes me recuerdan por películas como Don Samito y las leyes de la física, entre otras. o también por ser el profesor de filosofía. Y ahora la cuestión es ¿Hasta qué punto podemos saber si lo que vivimos es real? ¿Hasta qué punto Gracias por ver el video.